bienvenidos estrategas a un vídeo más de legends of runeterra hoy con un de que que quizás se meta en el meta valga la redundancia si vieron el directo de ayer vimos que logramos una victoria dentro de las pocas victorias que conseguimos con hecarim así este de que tengo muchísimo cariño porque fue uno de los primeros decks que se me hicieron competitivos de los que más victorias me llegaron a dar en los primeros días que yo empecé a jugar la expansión de shurima cuando salieron estas cartas de los ascendidos vamos entonces hacer un pequeño vídeo de qué es lo que tiene este deck cortito la busca tesoros por supuesto es un gran coste 1 que nos da el hechizo que nos da una caballería de arenisca que también es endebles recordarles que hecarim sube de nivel cuando los endebles atacan entonces con eso dicho tenemos guardián de las arenas que también invoca un endeble un soldado de arena esto nos va a servir muchísimo chicos porque es definitivamente una de las mejores cartas tanto para eliminar utilizando el desmoronar hacer que nuestros endebles sean aún más poderosos dando un bloqueo un ataque más concreto o inclusive el viaje espiritual que nos ayuda a protegernos de alguna selección ya que si nosotros matamos y reinvocamos una de nuestras unidades nos protege de cualquier hechizo que nos lancen seleccionado en ese turno los caballitos no pueden faltar y los tiburones de ahí el nombre de este de tiburones de arena después estos festín atroz para curarnos daño y arañitas la pastora que refuerza nuestros endebles de una manera increíble seteando un gran campo con la reliquia embrujada carta también que se ve muy beneficiada con el bufo a hecarim después visiones del más allá para poder robar así no campeón muy importante pues él sube de nivel cuando se invocan diferentes unidades y los soldados de arena se crean mientras tú ataques teniendo asir en el campo dos cuidadoras malditas carta recientemente mufiada que antes era un 2 antes era un 1 ahora es un 2 1 y nos da dos retoñitos cuando matamos una unidad grande grande la utilidad que nos puede dar la cuidadora más aún si tenemos en nuestro campo la pastora y aún más si hecarim subió de nivel dos ritos de negación porque son necesarios sombras al acecho gran carta de robo para justamente de ex como estos de endebles que reciben más utilidad robamos una unidad y copiamos esa misma unidad haciendo que sand sharks los tiburones tengamos aún más en el campo después dos barqueros de claro jamás carta muy interesante con un arte bastante bonito que básicamente drena una al nexo rival cada vez que se muere una unidad si nosotros logramos setea el barquero vamos a poder quemar mucho más fuerte el nexo no sólo con nuestros endebles sino también con ese drenar que nos va a curar bastante un mariscal de campo que un mariscal inspiradora perdón carta por supuesto que nos va a ayudar bastante cuando la logremos setear sin embargo sólo íbamos una por ser muy adentro de la partida cuando la invoquemos y también ya que esta choca con hecarim que también es de las cartas que necesitamos invocar lo más pronto posible mientras podamos un prende velas para reducir revivir a hecarim perdón ya que siempre lo van a querer matar y no podría faltar una copia de harrow ese es el deck de tiburones de arena que yo quise crear actualmente si tú quieres hacerle algún cambio está totalmente bienvenido así que lo vamos a estar probando en partidas clasificatorias porque no estamos en diamante 4 sin nada que perder más que 40 puntos de pl como se dieron cuenta en el directo les comenté que entré en una racha de derrotas increíble la última vez que estuve en clasificatoria así que vamos a probarlo en clasificatoria a ver qué tal nos va estamos en inicio del parche nuevo donde todo mundo está probando cosas diferentes vamos con la primera partida vamos contra estamos en diamante 4 una partida clasificatoria por supuesto donde la gente juega hoy vamos contra un deck que ya está en el canal también el lucian hecarim mogwai de hecho estuvo subiendo este de el día de hoy haciendo que llegue un poquito más de fama al mismo entonces bueno vamos a ver qué tal nos va en este mazo un grande la pastora de almas al inicio ahí el turno 2 si él tiene la pastora de almas va a ser muy muy bueno vamos a ver un lucian ok vámonos con la pastora me encanta este 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 set de aquí donde tenemos el carro de tiburones más la pastora y una reliquia justo como está acá definitivamente que bueno primero vamos con el tiburón bajamos el tiburón por si de alguna forma nos matan por lo menos el tiburón ya se llevó el bufo si tiramos primero el hechizo no sería el caso ahí está el primer tiburón de arena vamos a invocar las reliquias embrujadas los espíritus liberados la reliquia ok se copia su tiburón esta es otra buena forma de utilizar esa carta y aquí ya vemos guau un ataque súper contundente a nuestro rival donde va a ver morir muchísimas cosas hecarim está muy progresado así como así que robo para nuestro rival y lucian ya tiene uno en su progreso de cuatro muertes 10 de ataque ese es uno de las mejores y de los mejores inicios que podemos tener con este de chicos uno de los grandes grandes inicios que podemos tener entonces si juego bien mis cartas en el siguiente turno puedo hacer algo genial realmente pero lo vamos vamos a invocar así no tiene para matarnos así todavía y ahí se viene el siguiente tiburón ok vamos a recibir muchísimo daño también ok ahí está vamos a recibir nueve daño y lo vamos a comer porque no puedo sacrificar ninguna de mis unidades aquí vamos a conseguirnos una arañita nos curamos ese poquito vamos a ver cómo reacciona nuestro rival su rival no conoce esta carta la cuidadora entonces va a ser una gran sorpresa cuando mate la arañita por la cuidadora porque vamos a poder matar a lucian fácilmente entonces estamos a la espera en la tensión él no roba nada precisamente sabiendo que algo malo puede venir toca hacerlo si tiene con qué responder no nos queda de otra vamos siempre a tener que atacar ok soldado camabonano va a morir lucian a menos que hay un combate coordinado defendiendo nuestro rival y ya con eso va a salir tanto los soldados el soldado como nuestro tiburón entonces vale totalmente la pena este ataque nos deshacemos de lucian reiniciando ese level up grande nuestra jugada muy muy buena muy muy grande y va a morir este tiburón tenemos que tener mucho cuidado porque se puede venir un ataque completito el siguiente turno vamos a tener que usar si ese es el caso la avalancha de sombras de forma defensiva pero no lo sabemos todavía o inclusive si invoca jecarim tenemos el desmoronar en ese instante entonces vamos a ver vamos a ver qué hace el rival ahí está jecarim desmoronado y aquí vemos lo bonito de este bufo que se muera nuestro rival listo jecarim muerto era era de esperarse es bien complicado invocar a jecarim de esa manera y creo que esto sería de gg porque sólo hacemos open open attack van a venir los tiburones va a venir también los soldados de arena no vamos a invocar la avalancha de sombras no quiero ninguna sorpresita y que se venga ese poderosísimo ataque con doble bufo por parte de la pastora de almas y la rendición total de nuestro rival partida número 1 en diamante 4 tenemos una victoria con jecarim así y al parecer se nos está quitando la mala suerte después de las partidas del directo de el día de ayer vamos con la siguiente partida a ver si tenemos otra victoria seguida corte vamos contra mirror match un mirror match contra otro jecarim masir y tal vez así nos aseguramos de conseguir ese clip de nosotros atacando con jecarim y los estébiles que malo más mala más asquerosa quizás esto lo debí quitar los petroráculos que buen inicio tiene nuestro rival y que mala mano tenemos nosotros chicos así es herni herni no se con no es suertudo no es nada suertudo bastante bueno ahora si ya parece que tenemos mano solo vean eso vamos a empezar a dañar esta pastora de almas porque 3 de salud la hace muy potente tampoco quiero no quiero simplemente atacar quiero mantenerme con mi guardián ocupamos cartas buenas en la mano realmente ahorita estamos teniendo una muy mala mano y el tuvo casi que la culpa perfecta hablando de mulligans perfectos yo aprendiéndolo no me debí quedar con esto muy muy malo eso ok va a tener que ser de esta manera vamos a recibir esos 3 de daño la pastora de almas dándole a los soldados ese empujoncito extra uh que buena ya con esto tenemos un ataque contundentecito fuertecito porque incluso podríamos utilizar el petroráculo para reventar con el siguiente ataque ahí viene aquí que se viene el buen ataque ni siquiera vamos a utilizar a nuestras unidades que tenemos abajo porque son defensores meramente no sé que también venga un soldado camaborano en este en este tipo de mazos más que para una defensa más que para una defensa no tiene ni sentido el soldado chicos ok mi rival tiene una mesa mucho más potente que la mía muchísimo muchísimo más potente pero tenemos una buenísima curva una buenísima curva la verdad ok entonces se viene este las arenas equivocadoras así que lo vamos a bloquear obviamente no podemos comernos ese montón de daño wow increíble entonces no va a ser nada más que eso vamos a recibir este daño nada más literalmente solo recibimos dos gracias a ese drenar y pasamos pasamos a arriesgarnos severamente a que nos hagan una venganza una venganza sería como de lo peor que nos podría pasar pero no podemos no intentarlo no lo podemos no intentar tírame la venganza si la tienes en mano tírala me arriesgué entonces miren esta técnica Hecarim hace falta cuatro cuatro más dos es cinco seis no va a ser nada entonces utilizamos esto acá 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 la aranita se vuelve entonces de los endebles y Hecarim sube de nivel gracias a la tellstone de islas de la sombra dándonos este ataque porosísimo y realmente no entiendo por qué mi rival si tiene algo con qué responder a esto no entiendo por qué no lo está utilizando o sea si tiene una defensa ok sube matar a una de sus unidades entiendo entiendo quizás se logre conseguir esa venganza que los salve y ya nosotros nos recuperamos muchísimo de ese ataque y por eso la tellstone chicos de islas de la sombra yo me acuerdo que cuando yo vi estas cartas dije yo qué carta más aburrida un poquito inservible pero realmente que nos no decepcionan para nada las tellstone realmente que es una gran gran carta gran gran carta más cuando le logramos encontrar ese tipo de utilidades ya que se vino el asir también que se viene un harwin que puede ser que puede ser esto ok una reliquia una reliquia estamos en una posición decente donde podemos vamos a bajar el busca tesoro porque el busca tesoro va a bloquear y aquí se viene el poderosísimo ataque de nuestro rival inteligente porque esto iba a ser asesinado entonces aquí moriríamos si no bloqueamos así que tenemos que encontrar la forma de bloquear de la mejor manera donde no se mueran nuestras unidades no quiero sacrificar nada que no tenga que ser sacrificado vamos a sacrificar la pastora de almas chicos definitivamente no nos queda de otra sacrificamos esto ahí viene la tellstone seguramente para matar al barquero entonces si yo no hubiera hecho eso hubiera muerto seguramente gracias a la capacidad de mi rival de atacar eso pudo haber sido letal si yo no me hubiera cuidado chicos aquí mariscal de campo chicos le digo mariscal de campo porque no sé no sé mariscal inspiradora entonces aquí que se viene la locura si yo no ataco me arriesgo a una venganza que me va a asesinar no me quiero arriesgar mejor ataco de una atacamos con todo boom 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 listo ahora que baje a sir ya básicamente hay que cuidarnos el campito y si llega a ser necesario simplemente vamos a bajar matando al mismo a sir o a la mariscal o a la caballería realmente la caballería nos puede venir muy bien o sea que se viene una una muerte total un harrowing se viene el harrowing señores y señores vamos a ver qué es lo que nos trae nuestro rival en ese harrowing nos trae solo tres unidades tres cuatro cinco y las demás se van entonces toca hacer exactamente lo mismo no tiene como negarlo vamos a utilizar un harrowing defensivo chicos un harrowing totalmente defensivo donde vamos a comer el menor daño posible y vamos a dejar por lo menos una unidad vamos a dejar una unidad y miren ya se rinde porque el barquero iba al bloquear lo iba a dejar al final entonces iba a empezar a succionar todo el daño sin ningún problema ya tenía esa victoria lista pudimos ver muy bien en esta última partida el Hecarim como está de fuerte ahora con toda esa capacidad de subir a los endebles subir a los soldados y a todas estas cartas que no tenían una consistencia tan buena partidas en clasificatoria te recomiendo el deck a mí me gusta como lo construí y si a ti te gusta te invito a que lo copies que lo uses que está muy muy divertido Hecarim Lucian ya está en el canal está ahí lo voy a poner al pie de mi canal para que lo puedan estar viendo si quieren verlo es un game explicativo es un poco antiguo sin embargo sigue siendo muy funcional me sigue gustando la receta que hice lo he estado probando y sigue siendo bastante bueno entonces eso fue todo por el día de hoy gracias por siempre estar aquí y comentar gracias por sus comentarios sus likes y todo el apoyo que me dieron el día de ayer en el directo de derrotas que recibimos hasta la próxima Música 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 Música